Así está Córdoba, estos son los datos del tiempo de esta hora. Mirá, Córdoba con una bruma bárbaro, esto es neblina, señores. Estamos perdidos como turco en la neblina. ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá ese dicho, no? Como turco en la neblina. Porque en Turquía no hay neblina. 11 grados 8 la temperatura a esta hora, humedad alta 94%. Para hoy vamos a tener una máxima de 20, nublado, fresco, con poco cambio de la temperatura. Bueno, muy bien, ¿qué dice el extendido? Y para mañana vamos a tener máxima de 18 grados y mínima de 9. El domingo también máxima de 18 y mínima de 8. Y el lunes máxima de 19 y mínima de 10 grados. Bueno, muy bien, a ver, ahí está. La asignación universal por... ...que cobran los que terminan en 1 y el lunes los que terminan en 2. Muy bien, los jubilados nacionales, ¿qué dicen? Cobran hoy beneficiarios de pensiones no contributivas terminados en 8 y en 9. Bueno, muy bien, vamos con los paros de colectivo, a ver qué hay. Desde la madrugada no circulan los corredores 4 y 5 y las líneas 500, 501, 600 y 601 de la empresa Autobus de Santa Fe. El reclamo de los choferes es por falta de coches, despidos de trabajadores y reclamos laborales como aportes jubilatorios y obra social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!